¡Chicas! ¡Es hora de ir a la escuela! ¡Oh, no! ¡Dash y Mimi se han puesto enfermas y no van a poder ir al colegio! ¿Pero no era hoy cuando tenían ese examen tan importante? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tendré que llamar a la escuela para decirles que Dash y Mimi no van a poder ir y... ¡Que van a ser perdidos en su primer día de clase! ¡Hola! ¿Habló con la escuela de perros? ¡Ah, sí! Pues os quería decir que... ¡No, papi! ¡Pero se puede saber qué estás haciendo, Nuro! ¡Adi, yo iré a la escuela en lugar de clase Mimi! ¡Pero qué estás diciendo! ¡Pero si eres un gato! ¡¿Qué pintas tú en la escuela de perros?! ¡Yo no soy un gato! ¡Yo soy un perro! ¡Que no! ¡Que eres un gato! ¡No! ¡Que soy un perro! ¡Que no! ¡Que eres un gato! ¡No! ¡Que soy un perro! ¡Que no! ¡Que eres un gato! ¡No! ¡Que soy un perro! ¡Vale, vale! ¿Quieres ir a la escuela de perros? ¡Pues demuéstrame que eres un perro de verdad! ¡Lo demostraré, papi! ¡Guau, guau, guau! ¡Primera prueba! ¿Serás capaz de llevar el collar como cualquier perro? ¡Oh, no! ¡Nunca he llevado el collar! ¡Me da mucho miedo! ¡Uy, uy, uy! ¡Que te estás arrepintiendo! ¡Aún puedes echarte atrás! ¡No, papi! ¡Estoy decidida! ¡Guau, guau, guau! ¡Oh! ¿Qué es esa sensación? ¡Aaah! ¡Me se está atrapada! ¿Me lo puedes quitar? ¡Venga, Nunu! ¡Que pareces una estatua! ¡Pero! ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? ¡Nada! ¡Los perros andan así! ¿Ahora cómo me quito esto? ¡Aaah! ¡Que alguien me quito hasta campo mortal! ¡Con estos palos seguro cómo lo quito! ¡Me rindo! ¡Vale! ¡Siguiente prueba! Bueno, pues ahora que te has acostumbrado al collar... Bueno, acostumbrar, acostumbrar... No sé si diría yo acostumbrar... ¡Toma la prueba del paseo con correa! ¡Soy de la malvado! ¡Sabe perfectamente que los gatos odian ser dirigidos! ¡Vamos, Nunu! ¡Se trata de que vayas caminando con la correa como hace un perro! ¡No me pienso mover! ¡Mira! ¿Y si te doy pollito? ¡Dame pollito! ¡Dame pollito pero no me muevo! ¡Venga, papi! ¡La que te lleva con correa soy yo! ¡Ah! ¡Déjate de tonterías o si no lo vas al cole! ¡Venga! ¡Que es más fácil de lo que parece! ¡Una terminada más tarde! ¡Muy bien, Nunu! ¡Vamos, a unos pasitos! ¡Tú puedes! ¡Muy bien! ¡Oye, lo estás haciendo muy bien! ¡Genial, cariño! ¡Lo has hecho muy bien! ¡Llegó el momento de la verdad, Nunu! ¡Ahora te voy a dar una orden como si fueras un perro! ¡Si lo haces bien, pasarás a la siguiente ronda! ¡Pero si fallas, perderás y serás un gato para toda la vida! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! ¡Vale! ¡Qué orden le puedo dar! A ver, la patita es un truco bastante fácil Y estirarse también se le da bastante bien Y si le digo que se siente... ¡Siéntate, Nunu! ¡Vale, chicos! ¡Me acaba de decir que me siente! ¡Pero mi instinto gatuno me dice que me ría de él y le diga que se va a sentar su madre! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No puedo hacerlo! ¡Mirata, Nunu! ¡Sabría que no podría con esta prueba! ¡Los gatos nunca hacen caso de los órdenes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sólo lo repetiré una vez más, Nunu! ¡Siéntate, Nunu! No, 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 no puede ser lo que están viéndome en mis ojos ¡Un gato! ¡Se ha asentado a la muerte! ¡Los gatos dominan en el mundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero si solo me he asentado! Bueno, he superado todas las pruebas ¿Y eso quiere decir qué? ¡Me voy a la escuela de perros! ¡No tan rápido, gatita! ¡No, que soy un perro! ¡No, que eres un gato! ¡No, que soy un perro! ¡No, que eres un gato! ¡No, que soy un perro! Vale, vale, entonces eres un perro, ¿no? Y claro, querrás ir a la escuela de perros, ¿cierto? Pues entonces tendrás que ponerte esta mochila para ir al colegio. ¡No, que estás pasando de la raya, papi! ¡Nadie en su sano juicio se pondría semejante mochila de perros! ¡Pues yo me la pongo siempre! ¡Sí! ¡Tú misma, Lulu! ¡Sin mochila no hay escuela! En ese caso, tendré que aceptar. ¡Lunú, quieta mientras te lo pongo! ¡No me hagas trampas! ¡Una patita! ¡Otra patita! ¡Y lista! ¡A la escuela! ¡Vaya! ¡Parece que esta mochila me da grande! ¡Oye, Nuno! ¡Eso es hacer trampas! ¡Sí, sí! ¡Te lo digo a ti, gatita traviesa! ¡No sé de qué me estás hablando! ¡Venga! ¡Esta vez no hagas la traviesa! ¡Pero Nuno! ¡No hagas trampas! ¡Yo no tengo la culpa de tener este cuerpo tan esterilizado! ¡Pues se acabó! ¡He hecho la mochila más pequeña para que no te puedas escapar! ¡Venga! ¡A ver cómo te escapas ahora! ¡Oh, papi! ¡Me han disparado! ¡Quítame la mochila, por favor! ¡No vuela, Nuno! ¡Señor gnomo de la Navidad! ¡Ayúdame! ¡Me muero! ¡Empezamos la clase, perritos! ¡Voy a pasar lista! Nala Presente Max ¡Aquí estoy! Stacy Por desgracia Dasha ¡Presente, señorita! ¡Mía! ¡Oh, digo! ¿Os gustaría ver a la gatita Nuno en la escuela de perros por 24 horas? ¡Pues suscríbete y deja un like en este vídeo!